Saludos, buenas noches, ya les bendiga a todos, vamos a estudiar, vamos a estudiar un ratito. Gracias Jesús. Gloria a Jesús. Gracias Jesús. Vaya buscando las herramientas que necesitas y lo que necesitas para apuntar hacia el anote. Vas a agarrar lo que necesitas y lo que no te toca para hablar de ti. Así que buenas noches a todos. La paz de Dios está en tu vida. La paz de Dios está en tu vida. Gloria a Dios. Vamos al comienzo de este estudio. Así que vamos a aprovechar el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar de las enfermedades de una forma diferente, como vamos a decir, entrar en una profundidad, en una expectativa que muchas veces visualizamos las enfermedades por encimita. Vamos a la palabra del Señor, que es lo más importante, busca dónde anotar y el estudio es referente a las enfermedades de una forma profundidad. Entrando poco a poco un conocimiento más amplio, porque muchas veces, pues estoy enfermo y más nada, no conocemos de ahí más nada. Tenemos que aprender. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a tocar ciertos versículos de las Sagradas Escrituras referentes a la enfermedad, a las enfermedades. Lo primero que nos dice la palabra en Santiago capítulo 5, verso 14 y 15, que está algún enfermo. Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él, lo unjan con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Mire qué promesa tan linda. No simplemente viene la sanidad, sino que viene el perdón de pecado si hubiese cometido pecado. Otro versículo más referente a la enfermedad, éxodo 23, verso 25. Adora al Señor tu Dios y Él te bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Tercera de Juan, verso 1 y 2. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Salmo 147, verso 3. Restaura los de corazón quebrantado y cubre las vendas de sus heridas. Proverbios 17, 22. Gran remedio al corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Isaías 53, verso 4. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades. ¿Quién las cargó? Yeshua, Jesús, el Amashia, el Cristo. En su cuerpo Él se llevó. Él entregó su vida en el madero y en su cuerpo Él se llevó todo. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros le consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Isaías 53, verso 4. Esodos 15, 26. Yo soy el Señor tu Dios y escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo. Y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna enfermedad que traje a los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve salud. Ahí hay promesas. Mateo capítulo 10, verso 8. Sanen a los enfermos. Resuciten a los muertos. Limpian sus enfermedades los que tienen lepra. Expulsen a los demonios los que ustedes recibieron gratis y darlos gratuitamente. Jeremías 17, 14. Sáname Señor y seré sanado. Sáname Señor y seré sanado. Salva mi seré salvo porque tú eres mi alabanza. Santiago 5, 16. Por eso confiésense los unos a los otros sus pecados. Oren los unos por los otros para que sean sanados. Y la oración del justo es poderosa y es eficaz. Lucas 10, 9. Sanen a los enfermos que encuentren allí. Díganle en el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Proverbios 13, 12. La esperanza frustrada aflige el corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Salmo 32, 3. Mientras callamos y no confesamos el pecado, los huesos se van desgastando. Se afecta la columna vertebral. Los huesos se seca a uno. Viene la artritis, viene el cáncer, vienen muchas cosas. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores. Hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Apocalipsis 21, 3 y 4. Oí una potente voz que provenía del trono y decía. He aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Acampará en medio de ellos. Ellos serán mi pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Porque las primeras cosas han dejado de existir. Ahora, como sé que te di los versículos rápidos. Ahora yo te los voy a dar. Te los voy a repetir para que los escribas. No los voy a leer completos. Solamente te voy a dar los versículos, los códigos. Santiago 5. Santiago capítulo 5. Verso 14, verso 15. Santiago 5. Capítulo 5, verso 14 y 15. Santiago capítulo 5, verso 14 y 15. Esodo 23. Capítulo 23, verso 25. Esodo 23, verso 25. Esodo 23, verso 25. Tercera de Juan capítulo 1, verso 2. Tercera de Juan capítulo 1, verso 2. Tercera de Juan capítulo 1, verso 2. Salmo 147, verso 3. Salmo 147, verso 3. Salmo 147, verso 3. Proverbios 17.22, Proverbios 17.22, Proverbios 17.22, Isaías 53.4, Isaías 53.4, Isaías 53.4, Éxodo capítulo 15, verso 26, Éxodo capítulo 15, verso 26, Mateo capítulo 10 verso 8, Mateo capítulo 10 verso 8, Mateo capítulo 10 verso 8, Jeremías 17 14, Jeremías 17 14, Jeremías 17 14, Santiago 5 16, Santiago 5 16, Santiago 5 16, Lucas capítulo 10 verso 9, Lucas capítulo 10 verso 9, Proverbios capítulo 13 verso 12. Proverbios capítulo 13, verso 12, Proverbios capítulo 13, verso 12, Salmo 32, verso 3, Salmo 32, verso 3, Salmo 32, verso 3, Salmo 146, verso 8, Salmo 146, verso 8, Salmo 146, verso 8, Isaías 53, verso 3, Isaías 53, verso 3, Isaías 53, verso 3. Y por último, Apocalipsis 21, verso 3 al cuadro. Apocalipsis, capítulo 21, verso 3 al cuadro. Apocalipsis 21, verso 3 al cuadro. Bueno, ya viendo, dándote y repetido todos los versículos bíblicos o códigos o textos bíblicos como usted, ¿verdad? Le pronuncie, se le haga mejor. Perdóname un momentito, estoy guerreando aquí con la chancleta. Bendito el que vive para siempre. Vamos a comenzar. Ya leímos versículos referentes a la salud, a las enfermedades, a las promesas que realmente tenemos en las sagradas escrituras. O taná, o togá, como usted le conozca, las santas escrituras. Es muy importante conocer. Hay algo muy importante. Desde la antigüedad han enseñado que las enfermedades son mensajes que provienen de lo alto, del eterno. Y que tienen solución. No lo sabías, pues hoy vas a aprender que las enfermedades tienen solución. Ya que muchas veces, captando el mensaje esencial que transmiten, corrigiendo aquello que los provocó, se puede alcanzar la curación. Muchas veces, la enfermedad viene por algo que mismo nosotros provocamos. El enojo, la tristeza, el coraje, la angustia, todo lo que lleva las emociones, no hablarle a alguien, el odiar a alguien, el guardarrincón. Por todo eso que produce, que estas paredes del corazón se enloden y se produzcan raíces de amargura, porque somos árboles. ¿Y qué hacen los árboles? ¿Echan qué? Raíces. Bendito Dios. Por eso es muy importante estudiar y canalizar. Antes de decir, no, yo tengo esto por esto, no. Vamos a canalizar el por qué siempre se canaliza, se estudia antes de por qué. Hay enfermedades porque son puertas abiertas. Hay enfermedades, puertas abiertas generacionales. Hay diferentes cosas. Hay puertas abiertas porque se le abrió algo o algún tipo de conducta. Pero desde la antigüedad nos han enseñado que las enfermedades son mensajes de lo alto y que muchas veces se pueden corregir cuando canalizamos por qué esa enfermedad llegó. ¿Cómo se debe proceder? Primeramente tenemos que ver, observar, examinar y es muy importante encontrar la medicina. Yo tengo la medicina que yo te di primeramente, los versículos bíblicos, que es la palabra de Dios, la medicina curativa. Pero antes de yo pedir sanidad, de buscar el milagro, de ser reparada, de ser primeramente en la mente, en la mentecita, el corazón, ser reparado. Y buscar la salud, todo, emocional, física, todo lo que me está afectando. Yo me arrepiento, confieso, Padre, perdóname, he pecado contra ti, abrí esta puerta, odio a esta persona, me comporté como un asesino, he sido homicida, he sido una mala persona, he sido una mala persona, y así es, Señor, va viendo nuestro corazón que realmente estamos en sinceridad. Ve que hermoso, ve que hermoso. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos, que hay alguien por excelencia que es médico de médicos, respetamos la ciencia, respetamos todo porque nosotros tenemos la medicina por esencia, desde Génesis, desde el principio, desde Bereshit, como hermana, que había en el paraíso, abrían frutos, hojas, plantas, semillas, ahí estaba la medicina, siempre he existido, todas las esencias medicinales, aún todavía usted tiene plantas, semillas curativas, aún las usan para cocinar, para esencias, para perfumes, para pomadas, cremadas, para shampoo, y diferentes productos, aún para lavar tu ropa, increíble, hermana, hasta para comida, sí, 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 nunca me había percatado eso, a lo mejor tú dirás, pues mira, vas a ir aprendiendo, por eso es bueno seguir reconociendo, que yo necesito reparar, muchas veces el problema, vamos a decir, soy yo, y vamos a canalizar, por eso aprendemos, y no estamos aquí para señalarle a nadie, sino para qué, vamos a aprender, vamos a agarrar las bendiciones que el Señor nos da a través de la sabiduría, porque él pone, toda sabiduría, así que es muy importante, de manera extraordinaria, evaluar las promesas que proclama la palabra, como los versículos bíblicos que te hablé, cuando vamos a ver el ship, al principio, a Génesis, capítulo 1, verso 2, la tierra estaba informe, la tierra estaba informe, la tierra estaba informe y vacía con oscuridad sobre la superficie del abismo, y la presencia divina sobresalaba sobre la superficie de las aguas, pero hay un asunto, en este versículo, lo halló que estaba desierta, y el yermo pavorosa, soledad, la soledad que produce tristeza, angustia, porque llega un momento difícil, porque la soledad muchas veces, arropa que a la depresión, a sentirse abatido, a sentirse de diferentes formas, es muy importante examinar, qué es lo que me está afectando, qué es lo que está golpeando, por qué me siento así, y hay que retornar, a volvernos al eterno, de todo corazón, en arrepentimiento, circuncidando el corazón, confesando que contra él hemos prevaricado, buscando la medicina, a través de la palabra, porque la palabra es medicina para mi alma, muchas veces, vas a la farmacia, y lo que te dan es un botiquín de pastillas blancas, que te hacen daño, en el hígado, en el momento no te hace daño, te explotan enfermedades, y tú dices, pero cómo, todo eso hay que canalizarlo, es muy importante, entonces, claramente, en Génesis, lo halló que la tierra estaba desierta, el yermo pavoroso, la soledad lo trajo alrededor, y lo intruyó, y lo protegió, ¿cómo qué? como a la niña de sus ojos, como dice Deuteronomio, capítulo 32, verso 10, anótalo, Deuteronomio, capítulo 32, verso 10, si puedes leerlo, lo vamos a leer, vamos a leer, Deuteronomio, Deuteronomio 32, 10, aleluya, de Barín, Deuteronomio, anótelo, 32, verso 10, ¿qué dice la palabra? Deuteronomio, verso 10, lo encontró en el desierto, en tierras secas, azotadas por el viento, lo envolvió en sus brazos, lo intruyó, y lo cuidó, como a la niña de sus ojos, ¿cómo el Señor tiene cuidado? ¿has visto las gallinas con los polluelos? ¿has visto el Salmo 91? Yo ahorita estaba mirando, yo tengo una gallina que tiene pollito, bebé, y ella, ay, con una protección, ay, métete con una gallina que tiene pollito, métete con una mamá con su hijo, que sale como una leona, porque es la realidad, porque es la realidad, pero siempre hay que ir paso a paso, muchas veces cometemos el error, y hay que examinar también la conducta de vuestro hijo, y no sea la alcahueta del pecado de vuestro hijo, porque eso trae enfermedad, aún en la atmósfera, aún en tu vida, y las consecuencias te va a afligir, porque te va a causar vergüenza, como dice el proverbio. Vimos claramente en Doctronomio, capítulo 32, verso 10, a partir de esa cita, aprendemos los procedimientos que el médico sabio debe llevar a cabo al enfermo. ¿Por quién está enfermo? ¿Por qué? Pues, ¿quién está enfermo? Cuando llega el paciente, hola, no, siéntese ahí, ¿qué es lo que tiene? ¿Verdad? Así el doctor va a donerir, y usted le traiga, doctor, tengo esto, tengo esto, me duele aquí, me duele acá, me duele allá, usted le da todas las quejas avanzas. Así muchas veces nos presentamos al Señor con muchas quejas avanzas, y en vez de quitar las quejas, nos debemos refugiar en la palabra de Adonai, del Señor, de nuestro Elohim, de Yahweh Rafa, de nuestro Yahweh Sanador, de Jehová que sana. Venimos al Padre en el nombre de Jesús. Pero siempre la clave, el arrepentimiento es la puerta, porque me estoy santificando. Es muy importante todo esto. Cuando nosotros evaluamos por qué estamos enfermos, ¿quién es el paciente que está acostado en esa cama? El paciente que está acostado en esa cama, lamento decirte, que está preso en una cárcel. ¿Cómo, hermana? Pero es que no está bajo rejas. Cuando uno está enfermo, uno se siente encarcelado. Dime si tú enfermo, ¿tienes la misma fuerza para moverte, para hacer todas las tareas? No, el cuerpo enfermo está encarcelado, está abatido, se siente turbado, el alma se aflige, llega el temor, llega el cautiverio, llega la mente y maquina, ¿por qué? ¿Qué yo hice? Yo le hice daño a esta persona. ¿Te has dado cuenta que cuando la persona, están al borde de la muerte, buscaba a fulano, me engano, tengo que pedirle perdón, le hice daño? Todas estas cosas. Y es muy importante, todo esto examinarlo, todo. Entonces, la persona enferma está presa en una cárcel, pero el santo bendito sea el eterno poderoso, creador nuestro Dios, el santo de Israel, y ahí quiere sacarlo. Entonces, ¿cuál es la meta? Que yo tengo que meditar en sus palabras, reflexionar en mis caminos, no arrepentirme de mis errores, de mi conducta incorrecta, y rectificar al amo rey del universo. ¿Quién es el amo? El que me creó desde Génesis. El que hizo del polvo al hombre y formó a la mujer. Ese es el creador. A ese yo tengo que inclinarme. ¿Qué hago? Vuelvo y te repito. Número uno, canalizar. Canalizar. Yo soy el paciente, estoy en una cárcel. Número dos, confesar, arrepentirme. ¿A quién voy? A la presencia del padre. Número tres, meditar y reflexionar reflexionar de mi conducta o cómo he caminado. Número cuatro, examinar si mi conducta es incorrecta. Número cinco, rectificar. Y número cinco, seis, perdón, ¿a quién voy a invocar? Cuando rectifico, voy a invocar al Eterno. Voy a invocar al Eterno y voy a proclamar, invoco su nombre contra ti, Yahweh Rafa, Yobá mi sanador. Yo necesito la sanidad. Me enfermé porque me enlodé, porque odié, porque guardé rincón, porque le quería esbaratar la cara, porque ese marido me enfocó, porque el hijo, porque el perro, lo que sea, que te haya llevado al cautiverio. Y cuando confesamos nuestros pecados, somos libres de la cárcel que estábamos atormentados en el cuerpo. Ahora vas a escribir el secreto de las enfermedades. ¿Cómo? Sí. El secreto de las enfermedades. Todo lo que puedas apuntar en el momento que veas el video, yo te recomiendo que lo apuntes. Es el secreto de las enfermedades. Cuando el médico sabio va donde el paciente que está enfermo, lo haya, ¿en qué? En tierra desierta, porque cuando uno está enfermo, se siente en un desierto. ¿En el desierto qué hay? Mucha calor. Hay fiebre, hay acotamiento, no hay fuerza, hay debilidad, hay todo, ¿verdad? ¿Y qué hay? El yermo pavoroso de la soledad. La persona enferma la aísla, se aísla ella misma, o la llevan a un hospital, la dejan ahí en una cama, muchas veces lamentablemente, están solos, no tienen familiares, muchas veces mueren ahí. Todo lo que pasa en los hospitales que es desastroso, y ni se diga cuando te desahucian en la casa. Esa persona está en una tierra seca y está enferma. está en un desierto pavoroso en soledad. Ese es uno de los secretos, que la persona enferma se encuentra en un desierto pavoroso de soledad. Y lo encontró en la cárcel el rey. ¿Y quién es el rey? El rey de gloria. Y entrará el rey de gloria cuando entra el rey de gloria, viene la sanidad. Pero para yo recibir la sanidad, yo yo le tuve que haber confesado. Pero cuando viene el rey y tú no has confesado y te encuentras con la enfermedad que estaba y tú no confiesas, sigues ahí, 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 te estás atormentando tú mismo. Cuando entras rey, entonces se podría suponer que ya el santo bendito sea orden. Aprender al enfermo y ponerlo en la misma cárcel. Que el Señor permitió ese proceso. ¿Cómo? Me afligió, pero es que es amor. Hay momentos que el Señor tiene que llevarnos al desierto, a tierra árida para mirarlo a él. O sea, que lo condenó a soportar una enfermedad. Nadie debería ocuparse de curarlo. Sin embargo, escucha, no es así. Pues, ¿sabes qué? Ustedes saben la historia del rey David. Y David era tremendo, pero tremendo guerrero. El rey David dijo, bienaventurado el que piensa en el pobre. El eterno lo librará del día malo. ¡Qué codigazo, hermana! ¡Qué código! ¡Qué código que yo no había pensado! que el Señor me va a librar en el día malo. Pero, ¿qué dice? Bienaventurado el que piensa en el pobre. El eterno los librará del día malo. ¡Guau! No lo sabía. ¿Verdad? Tú dirás, ¡guau! Pero es que yo no me había percatado de esa promesa. Yo ni sabía de eso. Por eso es que estudiamos. Por eso es que yo te doy estos estudios gratuitos, con mucho amor y con todo respeto. La palabra ya, el mismo David dijo, bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Estarás tú pensando en el pobre? ¿Estarás tú pensando en el pobre? ¿Estaremos pensando? ¿Estaré yo pensando? Esto es para todos. Esto es para todos. Bendito Dios. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Esas fueron las palabras de David. ¿Dónde está ese código? Salmo 41, verso 1. Salmo 41, verso 1, hasta el 6. Agarra toda esa promesa. Salmo 41, del verso 1 al 6. ¿Qué dijo? Vuelvo y te lo repito. Vuelvo y te lo repito. David dijo, bienaventurado el que piensa en el pobre. el eterno lo librará del día malo. El eterno lo guardará y le dará vida. ¿Qué promesa hay? Vida. Librarte del día malo. Cuando uno está enfermo. ¿Eso no es un día malo? ¿O eso es un día de regocijo y de fiesta? Chiji, chijaste, enfermo, la, la, la. ¿Y qué le dará? Vida. Cuando uno está enfermo, que se está perdiendo, que uno tiene, voy a morir, me voy a morir, ¿verdad? Será bienaventurado en la tierra y no le entregará la voluntad de sus enemigos. El eterno lo sustentará. Escuche bien, hay una promesa, Él te va a sustentar, pero para que Él me sustente, yo le tuve que haber confesado y haberme arrepentido de la práctica y apartarme y soltar todas esas cadenas que nos dan purición y que las paredes del corazón se enbordan y que los que somos olvídate, estamos como homicidas ahí torturando nosotros mismos. Entonces, es muy importante entender las promesas. El eterno dice, lo sustentará sobre el lecho del dolor. ¿Qué es el lecho del dolor? La enfermedad, hermano. Investirá toda su cama con su enfermedad para sanarlo. Ese es un código poderoso, una promesa de sanidad. Yo te dije que te iba a hablar del secreto de las enfermedades, bendito Dios. ¿Cuál es el código? Salmo 41, verso 1 al 3. Después que te va a haber confesado, después yo haberme arrepentido, haba por tu palabra y usas estos códigos. Usas esto. El pobre que se refiere aquí es el enfermo. El pobre que está hablando aquí es el enfermo. Este es el pobre que está hablando en este código. Que no solamente es el que no tiene dinero, no tiene comida. Porque, claro, el que no tiene comida también está afligido a ir si no tiene comida y que los huesos están, que tiene la tripa, la barriga inflada. Claro que está ahí para muerte. Pero el pobre que estamos hablando también no solamente es el financiero, sino que está enfermo. Por eso hay que orar por los enfermos. Por eso hay que orar por los enfermos y recordar que los enfermos tienen una importancia para el eterno. claramente dice su palabra, el pobre es el enfermo que está preso en su cama. No es reja física, sino en su cama. Y su alma se siente en cautiverio. Y David dijo, bienaventurado quien piense en él. O sea, yo tengo que pensar en el enfermo. Yo tengo que recordar que hay enfermos no solamente orar, si podemos enviar la ayuda, si podemos cuidarlo, si podemos aportar algo, lo que podamos, la semillita, algo Dios va a hacer. Eso es hermoso. Bienaventurado el que piensa en él para curarlo. Y si es un médico sabio, escuche bien, y actúa con el temor de Dios, entonces, ¿qué va a hacer el santo bendito sea? Le va a otorgar la bendición. Si usted sabe que sus manitas usted las consagra para el Señor y que en sus manitas brotan aceite y que en sus manitas cuando usted pone las manos y viene la sanidad se pone como un remolino o como un fuego caliente o Dios lo usa en sanidad en milagro, ponga las manos si Dios le dice. Porque hay personas que Dios las tiene, no, está desahuciado. no le vas a poner la mano porque yo lo estoy procesando. Con toda prudencia nos vamos a dirigir por el Espíritu Santo porque él te va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Pero el santo bendito sea, está dispuesto y le otorga la bendición para que se ocupe del enfermo y tenga éxito en curación. Ahora vamos para la otra parte. prosiguimos, escribe la acción de la enfermedad. ¿Cómo que la acción? Acuérdese algo, la fe sin obra es muerta. Hay una acción en la enfermedad y vamos a ejecutar lo que vamos a ver. Vamos a agarrar las promesas, siempre la palabra de Dios. La acción de la enfermedad. Ahora bien, cuando este médico fue a ver al enfermo, lo halló en tierra desierta, pues estaba acostado en su cama y algo que produce la enfermedad, turbación y desánimo, aflicción, apresurado, desesperación, como quien deambula por el desierto y no haya agua. ¿Viste verdad? Usted ha visto las noticias como muchos extranjeros salen de sus países y mueren agados, bogados, en los desiertos porque no tenían agua. Así se siente el alma enferma. Y es muy importante examinar cómo nos estamos conociendo. A continuación, quiero que presten atención porque vamos a hablar sobre el yermo. ¿Has escuchado la palabra yermo? Bueno, yo te hablé eso en el altar de oración sobre la armadura de Dios en el día de hoy. el yermo despavorosa la soledad. Cuando indicándose a través y proclamamos que esta enfermedad lo que me angustiaba ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta enfermedad que hacía hostiga a la persona mucho y por eso se siente solo porque es que la bate es como un aguijón ahí y usted sana mi loco que mire hermano y se siente la persona desamparado porque la persona que está al lado tuyo el familiar que esté contigo no puede hacer nada por ti a menos que tenga el don de sanidad y ocurre un milagro y Dios te sana pero si es una persona que ni cree en Dios imagínese yo estoy ahí pasando ese tormento y no hay palabra de Dios y no hay palabra de esperanza mire siempre te voy a decir especialmente las personas que están tristes que están pasando ponga la palabra de Dios póngalo en la radio ponga alabanzas lindas que no te den tristeza que alaben exalte la presencia del Señor no que te alimenten la carne ponga la palabra de Dios los salmos que son poderosos y vas a recibir grandes victorias vas a ver cómo va viene el dolor pero lees la palabra y tú dices eso se te mete en el corazón que te va sanando y vas a ir saliendo de ese cautiverio de esa enfermedad de esa cárcel por siguiente la persona se siente que enferma desamparada sin contar con nadie muchas veces sin contar con los medios no tiene la finanza no hay las estrategias muchas veces para hacer frente angustiarse al punto que llega a una aflicción y a una agonía por lo tanto cuando el médico llega y lo ve en esas condiciones que debe hacer lo debe asistir como está escrito hay que asistirlo lo trajo alrededor es decir buscar los alrededores investigando esforzándose a hallar las causas del malestar ¿te acuerdas que te dije al principio canalizar? o sea aquello que provocó el desmejoramiento que fue abatiéndolo poco a poco sin darse cuenta hasta que lo llevó al desierto y ahí vamos a extraer las conclusiones ¿para qué? ¿para qué? ahí vamos a extraer las conclusiones para encontrar el modo más apropiado de aliviarlo suprimiendo aquello que le hace daño y lo está deteriorando su salud además eliminar de él todo lo que es la sangre está afectando también porque eso golpea la sangre la enfermedad también esa sangre mala vamos ahora ahora vas a escribir revisión del origen de la enfermedad revisión del origen de la enfermedad ¿cómo vamos a introducirnos en la revisión del origen de la enfermedad? cuando usted va a la Biblia en lenguaje hebreo se dice y bonejo que comparte la raíz de expresión biná que significa entendimiento o sea yo tengo que ir al punto de partida el entendimiento esa es la revisión del origen de la enfermedad lo primero es el entendimiento pues el médico observa que meticulosa y medita profundamente el asunto para entender y saber cuál fue la causa que provocó el origen de la enfermedad y así mismo se medita el asunto para encontrar el modo de evitar que la enfermedad siga progresando avanzando ¿cómo hacerla? ¿qué? stop retrocede va retrocediendo todo se canaliza vas aprendiendo después ¿qué hace el médico? el médico debe actuar como se indica y como se debe indicar bueno ¿qué dice el versículo? lo protegió como la niña de su ojo o sea el médico protege al paciente el eterno cuida a lo suyo recetándole todas las esencias preparadas las medicinas apropiadas para la mejor salud y tenemos la primera medicina que es la palabra de Dios y nos ha dado las plantas las semillas los frutos los té todas las esencias desde el principio entonces procurando que se cuide como es debido así le suelta el médico tiene que cuidarte y no debe cometer ningún error en la medicación en lo que se le suelta pues si comete un solo error incluso una sola cosa puede causar un grave daño al paciente y matarlo y que hace el santo bendito sea Dios eterno se le considera ese médico como si hubiese derramado la sangre del enfermo y lo mató eso es así escuche porque el santo bendito sea desea que aunque este hombre está preso en la cárcel del rey estando en el calabozo no se puede liberar por sí mismo que otro hombre se esfuerce por él y lo ayude a salir de la cárcel la persona que está pasando por una enfermedad necesita un apoyo lo deja solo tú lo estás matando por eso muchas personas cometen el error de tomar decisiones que lo que lo llevaron es a unas consecuencias peor a una eternidad de tormento y es triste y lamentable que consejo sabio se puede dar anótalo consejo sabio que consejo sabio se puede dar el santo bendito sea el Dios poderoso él es el que juzga los juicios los justos juicios de los seres humanos él es el que decreta y ordena y examina y sus ojos atalayan toda la tierra determinando que corresponde en cada caso en cada uno en particular él determina si una persona ha de morir wow él es el que determina si la persona ha de morir si ha de empobrecer si ha de sufrir la amputación o unos varios órganos del cuerpo si ha de ser castigada con pérdidas de bendiciones o si va a la puerta en la cárcel parece uff ahora bien escuchen aquella persona que corresponde que sea castigada con pérdidas de bienes caerá enferma una persona que que es azotada golpeada que viene el cazador a quitarle todo se enferma y de de que va a hacer esa persona se va a refugiar en la cama tristemente y no sanará hasta que venga el médico la paga correspondiente es que se invierta en esa curación todo lo que fue decretado sobre esa persona entonces y esa persona fue castigada con dinero y dio todo lo que fue buscando gastando todo todito todito y fue decretado sobre ella sana y sale de la cárcel así que esta es la primera parte de este estudio de la salud Dios te bendiga y Dios te guarde que puedas recibir algo 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 maravilloso del Señor Dios te bendiga y Dios te guarde porque precisamente antes de detenerlo precisamente escuche por ese motivo hay que forzarse por esa persona para que entregue lo que le corresponde de acuerdo a lo que fue establecido salga la enfermedad y si esa persona tiene prudencia tiene temor de Dios se adelantará y dará caridad ayudará a alguien a los necesitando a los necesitados y que va a ser el Señor librando los flagelos con sabiduría y la antelación por eso el Señor libra a su pueblo el Santo Bendito sea ese es el consejo de un sabio el sabio te lleva a la sabiduría por eso es que tenemos que mire paso a paso paso a paso bueno esta es la primera parte Dios les bendiga y Dios les guarde Dios les bendiga y Dios les bendiga